La Paz Cocal 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 Esto es inaudito Esto es inaudito Lo que está pasando en Colombia Y esto es con el nombre de Paz Total ¿Qué tal que no hubiera paz? ¿Qué tal? Por favor Las cosas que están ocurriendo Hoy tenemos que poner de presentes a ustedes La batalla en el sur del país Con 18 o con 23 muertos No hace mucha diferencia lo uno con lo otro Y luego La acción brutal Contra camioneros Que tenían O que tienen ese Como su medio de trabajo Como su medio de subsistencia Sirviéndole a Colombia Moviendo el país Y mire pues Mire lo que sucede Con estos De la Paz Total Dios mío Doctor Fernando Un proceso que En campaña El señor Gustavo Petro Anuncia Pero un proceso que Tiene más interrogantes Y más incógnitas Que certezas Cuando uno mira la historia De las aproximaciones Las diferentes Y múltiples aproximaciones Que ha tenido el Estado colombiano Con el ELN Lo único que encuentra Es Traiciones Sin vimientos Por parte de este grupo terrorista Nada es claro Doctor Fernando Nos dicen los delegados Del gobierno Que el acuerdo O la negociación Con el ELN Mejor Arranca Donde termina Donde terminó Lo que se había avanzado Con el gobierno De Juan Manuel Santos La gran pregunta Que uno se hace Como colombiano Es Es que se había avanzado En algo ¿A qué acuerdo habían llegado? ¿O será que es igual Al proceso Que utilizaron Con las FARC Que fue un acuerdo Soterrado Bajo todas las Digamos Condiciones Incógnitas Y de manera oculta Entonces Muchas dudas Doctor Fernando Muchas dudas Un grupo Que cuando mínimo Un grupo terrorista Que cuando mínimo Por ejemplo Uno Para sentarse a negociar Debía exigir unos puntos mínimos La liberación De todos los secuestrados Doctor Fernando Aquí no debería haber Un solo secuestrado Por parte del ELN La primera voluntad De paz De un grupo terrorista Es que no tenga Un solo secuestrado No tenga un solo niño Reclutado No siga atentando Contra la infraestructura Minero energética Del país Que nos afecta A 50 millones De colombianos Más incógnitas Y más dudas Que certezas Doctor Fernando Es el inicio De este proceso Al cual Se lo digo Con franqueza No le tengo Mucha esperanza Lo mínimo Que uno esperaría Como colombiano Es que no hay impunidad Es que ya se nos olvidó El atentado De enero del 2019 En donde asesinaron Vilmente a 21 cadetes O es que al Padilla Se le olvidó Doctor Fernando Las torturas Los secuestros Los miles de asesinatos Que cometieron Los terroristas Del ELN O es que al Padilla Se le olvidó Los atentados En contra Del medio ambiente Más graves Que ha tenido Colombia Han sido Productos de este Grupo terrorista O la infraestructura Reitero Mineroenergética ¿Acaso eso ya Se nos ha olvidado? No sé Doctor Fernando Esperemos a ver Qué pasa Pero creo Que el arranque Se da en medio De mucha Incertidumbre Como lo es Todo lo de este Gobierno Y esperaremos A ver Creo que el ELN Como un grupo Terrorista Con una estructura Muy distinta A los grupos Tradicionales No sé Qué tanta Voluntad De paz Tenga En el gobierno De un gobierno Que es amigo suyo En donde Hoy Con toda la Claridad Doctor Fernando Lo digo Y lo he dicho Públicamente Hoy El ELN No tiene ningún Tipo de motivación Política Porque hoy Quien está en el gobierno Es un gobierno Amigo Que representa Y ha representado Los intereses políticos La gran pregunta Entonces El ELN Arranca Donde terminó El acuerdo Con las FARC O será Que tendrá Unos nuevos Regalos Y unos nuevos Premios Como se lo dio Juan Manuel Santos En el gobierno Al grupo terrorista De las FARC Doctor Fernando Usted lo acaba De decir Pareciera más Una gira turística Ya lo vimos En el gobierno De Juan Manuel Santos Recuerde usted Recuerde usted Que ellos arrancan En Ecuador Luego tienen Momentáneamente Un tema Igualmente Con Venezuela Y terminan En Cuba El grupo El comando central Del ELN Entre otras cosas Gran parte De la crítica Que se le hace Es que no Representa Todas las estructuras Del ELN Doctor Fernando Que el ELN Es un grupo Prácticamente confederado En donde funciona En diferentes territorios En diferentes departamentos Del país Y que no Necesariamente Tiene una unidad central Esto No deja de ser Otra más De las estrategias Que ha tenido El ELN Donde ellos Distraen Con este tipo De Digamos En mi opinión De estrategia Arrancarán En Venezuela Terminarán Luego irán Seguramente A Noruega Terminarán En Cuba Y mientras Los negociadores Del ELN Terroristas Y activos Inclusive Recuerdo que Esta señora Violeta Fue la responsable Del atentado Del centro comercial Andino De la bomba Del centro comercial Andino Que pusieron Tres ciudadanas Inocentes Entonces Mientras los negociadores Del ELN Viatica A lo largo Y ancho Del planeta El país Sigue sometido A la Estampida criminal Por ejemplo Que tienen En el Catatumbo Y en Arauca Yo no sé Si usted Veó las imágenes De ayer De la vía Ocaña Cúcuta Unas tractomulas La carga del país Incendiadas Muy seguramente Por este grupo Terrorista Doctor Fernando Que ejerce Presencia En esa zona Entonces Mientras estos negociadores Viatican Con los recursos De los contribuyentes Colombianos Se van de turismo Por todo el mundo Nosotros los colombianos Nos tenemos que aguantar Que el ELN Siga Haciéndole daño A los colombianos Siga traqueteando Siga exportando Cocaína Siga cometiendo Los actos Criminales Y atroces Que ha cometido En los últimos 60 años Esas son las condiciones Doctor Fernando Que nosotros Pues nos preguntamos Ahora Empezaron con el mismo cuento De que es que somos Enemigos De la paz O sea que Porque reclamamos justicia Porque reclamamos Que no haya impunidad Porque reclamamos Que haya reparación A las víctimas Porque reclamamos Que haya autoridad Nos llaman enemigos De la paz No Ese cuentico Tampoco lo vamos a aceptar Doctor Fernando Y aquí lo que exigimos Son reglas de huevo clara Y vuelvo y repito Una exigencia inmediata Incondicional A que el ELN Cese Cualquier actividad De terrorismo Cualquier actividad De secuestro Cualquier actividad De reclutamiento De niños En sus filas Si no se dan Esas condiciones Doctor Fernando Yo creo que lo que hay Que es perseguirlos Y ponerlos Y ponerlos A orden De la justicia Colombiana